Yo he dicho que no está limitado a 100 No está limitado a 140 horas ¿Qué haces? Había un pibe Mira la caseta de estragamiento Antiguo, eh ¿Te da cuenta? Oye, pues ha pasado por el bar de moro ya Hace ya 5 minutos, eh No, 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 no Ya, pero ha pasado Ya ha pasado hacia el norte Hace ya como 5 minutos Ah, y que es el mercancía Sí Bueno, pues ahora lo veremos Yo empezaría a agarrar, eh Es una señal de avanzada y está a ver Ya, ya viene, callaos Perdona, esa avanzada es la de entrada A ver Sí, sí, pasa ¿No habléis cuando grabamos el mercancías, por favor? Sí, 335, contigo, contigo A ver A ver Te veo que la voz, que la voz se conseguen de romplas ¿No podéis callar? Ya ha pasado Luego rompáis un fíxido y ya está Por aquí quieren hacer la de la telería, ¿sabes? Venga, que ya va a pasar. Ya viene. En la pared que se va, ¿eh? Callaos. Ahora pasare un poco lo dejo. Pasa. Pasa.